Huespes, staff, los espero en el living. Estimados y estimadas, les pido que me presten atención porque tengo un anuncio para hacerles, un anuncio muy importante. Como se habrán dado cuenta, Juanma no está en el hotel. Para nosotros siempre, nuestro objetivo es cuidarlos a todos y que se sientan acompañados y a gusto durante el programa. Eso es muy importante para nosotros. Y por eso resolvimos apartarlo de la competencia. En un rato nos encontramos afuera para el Todos contra Todos. Sé que es una noche dura la del Todos contra Todos porque tienen que votar a ver quién va a ir a la H. Por lo pronto nos encontramos en unos minutos afuera. ¿Ok? Nos vemos en un rato. Mucha sorpresa, incertidumbre y la verdad que no entiendo nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.